Sí, sí, ahora vamos para la fiesta de distancia, que estoy esperando aquí en el portado de los colegas para ir todos juntos. Nosotros de guardias de la noche. ¡Buah! Bueno, Isa, nos hemos buscado. ¿Y vosotros? ¡No jodas! ¡Oh! Madre mía, qué risa vamos a echar. Bueno, oye, que ahora nos vemos, ¿eh? Sí, que ahora vamos para allá. ¡Hombre, Juan Luis! Pero... ¿Pero de qué vas vestido, Juan Luis? ¿Y tú? Yo de guardia de la noche, ¿y tú? Yo también voy de guardia de la noche. ¿Eh? No, tú no. ¿Pero cómo que no? Si mi cuñado trabaja de guardia de la noche en la GM y van vestidos así. Es igual como vaya tu cuñado, que la guardia de la noche va vestido así, como voy yo. ¿Pero en qué empresa van vestidos así? Si te pareces más a mi abuela cuando sale a tomar la fresca al patio que a un guardia jurado. O sea, pero qué abuela ni qué guardia jurado, que dijimos de guardia de la noche, de los de Juego de Tronos. ¿Qué? ¿No sabe lo que es Juego de Tronos? Yo es que flipo contigo, Juan Luis. O sea, debe ser la única persona en el mundo que no sabe qué es Juego de Tronos. Bueno, ¿qué es eso? Una serie, una serie de la HBO. ¡Ah, de la HBO! Yo es que tengo Netflix. Bueno, que me es igual, pero que no vamos de guardia jurados, vamos de guardia de la noche, que son una gente que tiene su juramento y todo. Venga, apréndetelo por lo menos. Sí. Ya la noche se avecina. Ya la noche se avecina. Ahora empieza mi guardia. Ahora empieza mi guardia. ¡Eh! ¿Qué pasa, chavales? Pero, Pedro, ¿tú de qué vas vestido? Yo de guardia de los coches, de lo que dijimos. ¿Y vosotros? Dijimos de guardia de la noche. Y además, eso de guardia de los coches, que pichorrases. ¿Guardia de los coches? ¿De gorrilla? Yo al principio también me pareció raro a mí. Porque digo, guardia de los coches, pero luego ya caí, que sería la gente esta que te ayuda a aparcar el coche, ¿sabes? ¿Y por qué vas en sandal? Hombre, pues porque suelen ir así, en plan... Yonki. Mira, hasta me han pintado mi diente de negro y todo, claro. Claro, que os lo voy a hacer. Ya verás, ya verás. Vas a, vas a, venga, tina, tina, que va bien. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Venga, 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 venga. Y luego ya les das un euro dos. Yo nunca les doy nada. Puedes no darles nada, pero ojo que te pueden rayar el coche, ¿eh? Yo depende cómo los veas. Si les veo así de buen rollo, sí que les doy. Pero como les veo así que vienen en plan amenaza, pues no les doy nada, oye, que me tocan los cojones, que es que el solar no es suyo, o sea, ¿eh? ¡Cállanos ya! Y además que no vamos de guardia de los coches, cojones ya, que vamos de guardia de la noche. ¿De guardia de la noche? ¿Pero eso qué es? ¿Joder los de Juego de Tronos? ¡Ah! ¡Ah, vale! Los del anillo. ¡Ah! ¡Los de mi tesoro! ¡Galen! ¡Galen! ¿Pero qué anillo? ¿Pero qué dices? Hombre, de Juego de Tronos la serie del HBO. ¡Ah! Del HBO. Yo es que tengo Amazon. porque es que con el print te regalan la tele. ¡Anda! ¿Y qué tal están las series? Muy bien. Yo estoy viendo ahora mismo American Gods. Muy buena. Yo estoy viendo El joven papa. Está muy bien esa serie. ¿Pero tú no dices que tienes Netflix? Sí. Porque El joven papa es del HBO. Ah, pues entonces no sé qué tengo. ¡Chavales! Pero vamos a ver, Sebastián. ¿Tú de qué coño vas vestido? Yo de lo que hablamos. ¿Cómo que de lo que hablamos? Sí, dijimos que íbamos de guarras de la noche. Pero vamos a ver. ¿Es que estáis todos sordos o es que sois tontos perdidos? Dijimos guardias de la noche. ¡Ah! Vale, vale. Yo que estaba flipando. Porque digo, ¿guarras de la noche? Luego ya caí que serían putas. ¿Pero qué putas? ¡Que dijimos guardias de la noche! Joder, pues estuve toda la semana buscando en internet un tutorial para hacerme un traje de guarra de la noche. ¡Madre mía lo que sale por ahí! Ya lo imagino ya. Hasta que di con uno lo que más o menos pude hacer. Bueno, pues te queda muy bien. ¿Sí, no? Sí. O sea que dijimos guardias de la noche. Sí. Los de Juego de Tronos. La serie del HBO. Tú tampoco la has visto, ¿no? Sí, claro que la has visto. ¡Pues entonces! Yo sí que no la he visto porque es que yo tengo Amazon, ¿sabes? En Amazon con el Prime te regalan la tele. Estoy viendo ahora una serie American Gods. Buah, buenísima. Yo es que la he visto porque tengo Movistar. Yo es que no sé que tengo porque yo estaba viendo El joven Papa que yo creo que era de Netflix, pero este dice que es de la HBO. Es que es de la HBO. Joder, macho. Estos zapatos de guardias de la noche me están matando, tío. ¿Y tú por qué vas con un chandal? Ah, porque es que yo entendí que teníamos que venir de guardias de los coches, de gorrilla, vamos. Mira, está el pinté en diente y todo de negro. ¡Este es guapo! ¿Y tú? Yo es que entendí de guardia de noche. O sea, de guardia curao. Joder, pues te la has curao, ¿eh? Que me la ha dejado mi cuñado, que trabaja de seguridad en la GM. Joder, vaya pues, macho. Pues yo es que entendí de guarra de la noche. ¿Veis? Otro que entendí de guarra de la noche. Es mi madre. ¿Qué tal, chavales? Alfredito, que te has dejado las llaves, ¿eh? Nada, que como sé que os vais de fiesta, pues así si llegas tarde que no andes llamando. Te he preparado un sándwich de salami, así para que comas algo. Pues si os hace tarde, pues a comer, ¿eh? Que no hacía falta, mamá. Sí que hacía falta, cariño. Adiós. Que lo paséis muy bien. Pasadlo bien. Con doña Prudencia, ¿eh? ¡Adiós! ¿De qué os reéis vosotros? Nada. Que eso de que a un guardia de la noche le traiga a su madre el almuerzo... Eso yo no le he visto en un juego de... Ni yo en American Box. Ni yo en el joven papá. ¿Este en Netflix o en HBO? ¿Sabéis lo que os digo? Que os vayáis vosotros solos a la fiesta de disfraces a ver qué tal os va. Que yo me subo a casa a ver series. Con mi madre. Oye, oye, oye. Nosotros vamos a la fiesta. Pues que su madre me había parecido un hombre, tío. ¿Con ese bigote? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que conforme te vas haciendo mayor, pues te va saliendo el pelo cada vez más largo, ¿sabes? Por la nariz, por las orejas... ¿Seguro? Seguro, seguro.